El Porsche Cayman R celebró en el Salón del Automóvil de Los Ángeles su presentación mundial. La versión más deportiva del Cayman es una gran competencia para su hermano mayor, el 911. Un motor boxer de 6 cilindros y 3,4 litros impulsan sus 330 caballos de fuerza mediante una caja de cambios de 6 velocidades hacia las ruedas traseras. El precio de este nuevo corredor, 70.000 euros. Estará disponible a partir de febrero. El Cayman R tiene, como usted sabe, una larga tradición. Ha recibido muchos premios en los Estados Unidos. Ahora nuestros ingenieros han dado un paso más hacia adelante. El R se destaca por pesar 60 kilos menos y tener 10 caballos más que el Cayman S. También consume menos combustible. Estamos convencidos que se trata de un excelente vehículo para nuestros clientes norteamericanos. También su hermano mayor, el 911 GTS, atrajo muchas miradas. Como usted sabe, el mercado estadounidense es uno de los más importantes mercados para Porsche y en especial para los autos deportivos. Esa es la razón por la que queremos presentar el Cayman R en California. En enero, en Detroit, estaremos también presentes y pienso que para nuestros clientes es convincente lo que hemos traído. Lo que comenzó en 1953 como la serie Speedster, basado en el Porsche 356, ahora continúa como el 911 Speedster. Los de Stuttgart planean una pequeña serie de 356 ejemplares.